Francisco Calo finalmente se da la victoria del día sábado. Felicitaciones. Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad que contento, contento con todo el equipo por el autazo que me dio, la verdad que un gran ritmo. Bueno, una última vuelta muy peleada con Maxi, la cual se definió, bueno, como se pudo ver en la última curva, que todos, bueno, saben que hay una pequeña posibilidad de adelantar en el curvón, la cual la supimos aprovechar. Bueno, muy contento también por el resultado y creo que esto sirve mucho para el campeonato, ya que ampliamos la diferencia con el segundo. Y bueno, a seguir pensando en este fin de semana, todavía no terminó, bueno, tenemos un gran auto para mañana y a repetir lo de hoy. Bueno, felicitaciones nuevamente y una milésima te llevó a este primer lugar. Sí, bueno, muy contento también por eso y bueno, creo que no me voy a olvidar más esta victoria. Felicitaciones y suerte para mañana. Muchas gracias, dejame agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi hermana que están en mi casa mirándome y a todos mis amigos que siempre me hacen el aguante. Gracias.